Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre Y ante el niegue, sus luces, sus luces, sus luces del sol Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno el amor Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno el amor Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno el amor En su cima los Andes sostenan, la bandera opendó mi color Que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres Que ser libres por siempre nos dio, a su sombra vivamos tranquilos Y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre Y ante el niegue, sus luces, sus luces, sus luces del sol Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno el amor Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno el amor Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno el amor Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno el amor